Voy a presumir a un hombre, fina persona con estilo Carismático pa' las damas, por algo muy reconocido Con un sombrero bien puesto, mas caballero es el amigo A la hora de trabajar, para eso se pinta solo Aceitado trae los rifles y unas supercachas de oro Los cargadores al cinto, para cazar a los loros Aunque ha habido altas y bajas, pero jamás se ha doblado Porque ha andado entre la lumbre y con la lumbre ha jugado Pues voy de tierra caliente, guerrero pa' ser exacto Un comando de guerreros agresivos con las lacras Cuidan bien del terreno y protegen bien la casa Aquí hay productos pa' limpiar, pa' matar las cucarachas Tienen de curumil de herencia la sangre brava Así es que tengan cuidado, pero pa' traerles la jaula Perro que ladra, no muerde, ahí se brinca la ladrada Ja, 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 ja Ja, 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 ja.